Debe llegar ausente y gris, sentimental Y en tu perfil, la soledad Venías de un amor, huías de un error Traías la ilusión herida Yo abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día, ni más centrar Y decir que esto de amar es algo así Cómo jugar, cómo elegir Tus ganas de creer Traías el amor dolía Bajo de tu piel La magia de sentirme viva Me aferró a tu vida, me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor traías Cerré tus heridas, tu dolor curé Cenizas de un amor, cenizas Que arden en mi vida, lejos de tu piel Creciste en mí como una luz primavera Al resplandor de un ideal Necesidad de dar Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas En el amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía Sabía A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas encarné viva Del amor caía Como viéndome Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor traías Cerré tus heridas Cerré tus heridas Tu dolor Curé Cenizas de un amor Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel Cerré tus heridas Te dijeron